La pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a dedicar a dos elementos, uno que será breve y es el informe técnico de COVID que presentaré yo mismo. Y enseguida la parte sustantiva la vamos a dedicar a un elemento muy especial, porque hoy es 31 de mayo y es el Día Mundial sin Fumar, el Día Mundial tan importante. Y por esa razón tenemos hoy un panel muy especial, que lo mencionaré del fondo hacia acá. Nos acompaña nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Bienvenido, secretario. Nos acompaña el doctor Llorio, quien es el subsecretario de Hacienda, en representación de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Bienvenido. Nos acompaña la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía. Bienvenida, doctora, que la acaban de ver hace unos minutos. Y nos acompaña también nuestro muy querido y respetado amigo Cristian Morales, quien es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Aquí atrás, mi compañero y amigo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo Fernández. Bienvenido. Y desde luego, muy importante, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gadi Zabiki Sirot. Una vez que presente yo el informe técnico, dejaré todo en manos del doctor Gadi Zabiki, quien conducirá el programa específico sobre el tema del control de tabaco. Muchas gracias. Hoy es día 70 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y quiero dejar un mensaje muy, muy claro para la ciudadanía. Hoy no, no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID. Hoy no se acaba, continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. Mañana, primero de junio, no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas. No lo es, no lo es. Lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas, que se encuentra con semáforo en anaranjado y que probablemente el propio gobierno libre y soberano de Zacatecas tomará decisiones para mantener por algunos días más la restricción de la movilidad. Todavía eso es muy importante. La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de mañana, primero de junio, las entidades federativas, sus gobiernos, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios. Por supuesto, con el apoyo y con la asesoría técnica de la Autoridad Sanitaria Federal y por eso el semáforo único federal estará acompañando los esfuerzos de identificación del riesgo en las entidades federativas. Quería dejar sumamente claro eso. Aquí está Susana Distancia, seguirá acompañándonos todavía durante varias semanas. La siguiente, por favor. La situación de COVID en el mundo, 5 millones 934 mil, casi 935 mil casos de COVID confirmados y registrados han ocurrido en el mundo desde que empezó la epidemia y un millón 409 mil 270 han ocurrido en los últimos 14 días. Esto es 24 por ciento de los casos existentes y la tasa de letalidad global es 6.2. Se sigue viendo que la región de América es la que predomina en todo el mundo por su frecuencia de los casos de los últimos 14 días. La siguiente. En México, 90 mil 664 casos han sido registrados y confirmados desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, y de ellos 16 mil 962 han ocurrido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9 mil 930 personas han perdido la vida por las complicaciones y la forma grave de COVID y 275 mil personas prácticamente han sido estudiadas como casos sospechosos. La siguiente. 70 personas o casi 71 por cada 100 mil habitantes en México han tenido COVID desde el 28 de febrero. Se distribuyen como se ve en el mapa y se muestra más claramente en la siguiente diapositiva con la gráfica de columnas, donde ha sido muy constante que la zona metropolitana del Valle de México ha sido la más afectada por esta epidemia. La siguiente. De los casos recientes, los casos de los últimos 15 días o 14 días, 16 mil 962 se distribuyen de acuerdo a los intervalos de frecuencia que se ven en el mapa y en la siguiente gráfica de columnas podemos ver que también para los casos recientes la Ciudad de México y el Estado de México en su zona conurbada del Valle son donde existe la mayor cantidad de casos. Y aquí continúo reiterando, especialmente en el Valle de México, Ciudad de México y toda la zona conurbada del Estado de México, es imperativo que no se regrese a las actividades públicas de manera desordenada, de manera generalizada a partir del 1 de junio. No regresar las autoridades estatales, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo, han tomado disposiciones que anunciaron esta misma mañana y que corresponden a un esquema de excelente coordinación que se ha venido dando desde hace varios meses. Es muy importante que mantengamos esa coordinación y esa disciplina. La siguiente, la incidencia, 13 casos, 13.3 personas por cada 100 mil que viven en México han tenido COVID con distinta distribución según se ve en el mapa y podemos verlo en la siguiente diapositiva en donde se muestra que la Ciudad de México tiene mayor incidencia en esta semana comparado con la quincena reciente, lo mismo Tabasco tiene mucha mayor incidencia en esta semana que comparado con la semana anterior. Sólo algunos pocos estados, concretamente Querétaro y Oaxaca, tienen menor incidencia en la semana que está transcurriendo comparado con la quincena que ha transcurrido previamente. La siguiente. La mortalidad se muestra aquí, como lo hemos hecho todos los días, por fecha de ocurrencia y todavía tenemos este patrón creciente que se va distribuyendo, aunque con mayor dispersión en el tiempo, es decir, con una velocidad decreciente. Ya iremos anunciando ciudad por ciudad el lunes próximo cómo se va distribuyendo también la mortalidad de acuerdo a la fecha de ocurrencia y a la fecha de registro. La siguiente. Aquí se ve por entidad federativa, no ha variado prácticamente desde el inicio de la fase 3, esta distribución donde la Ciudad de México, seguida del Estado de México, Baja California, Tabasco y Veracruz son las zonas predominantes. La siguiente. Los casos confirmados y los casos sospechosos que muestran también una reducción en la velocidad de ocurrencia, esto lo explicaremos y lo detallaremos mañana lunes con la comparación entre las curvas de predicción y las curvas observadas. La siguiente. Finalmente, tenemos la curva acumulada que en las últimas 24 horas se agregaron 3.6 por ciento de los casos con respecto a lo que había antes y estos son 3 mil 152 para sumar los 90 mil 664. Pasemos finalmente a la ocupación hospitalaria que se muestra en el mapa, tuvimos un incremento de 1 por ciento en la ocupación hospitalaria, de acuerdo a lo que vemos en las siguientes dos y últimas gráficas de columnas que ustedes ya conocen. Del lado derecho se ve la ocupación nacional, en rojo la ocupación, en ocre la disponibilidad y de izquierda a derecha se va viendo por entidad federativa. Al principio está el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, posteriormente Guerrero, Morelos, Baja California y notarán ustedes que hay algunos cambios en la distribución de los estados respecto a su ocupación. Y la última es la de ocupación en camas dedicadas a personas críticamente enfermas, personas que necesitan ventilación mecánica. La nacional es 36 por ciento, todavía con un 64 por ciento de disponibilidad y cuando lo vemos por entidad federativa, 70 por ciento en Baja California, el Estado de México 63, Chiapas con 56 y finalmente la Ciudad de México con 54. La Ciudad de México, lo detallaremos también mañana lunes, muestra ya claramente la tendencia de reducción en su curva epidémica de casos nuevos y de hospitalizaciones. Muchas gracias. Le pido al doctor Gadis Avicki, comisionado de adicciones, si nos conduce por el programa especial. Gracias.